hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chainline vamos a firmar un nuevo episodio de Hitman Absolution tenemos varias instalaciones que han salido faltan dos que es eeuu y japón pero ya hicimos parís no nos vamos a centrar en los progresos de desafíos porque son muchísimos y no vale la pena nos vamos a centrar solamente en el desafío en sí o sea ahora vamos a ir a el mundo de la mañana del mañana que es Sapienza bienvenido 47 tu destino es la ciudad de Sapienza también conocida como la lluvia de la amaldedad de la costa tu objetivo es un cliente de nosotros, Silvio Caruso, un biólogo brillante pero un biólogo ingeniero empleado por la Aether Biotech Corporation, conocido por su early stem cell research Caruso es ahora reportado trabajando en un proyecto más disturbing project the DNA specific virus able to infect anyone anywhere in the world imagine a bullet fired in any direction passing through countless bodies without inflicting harm invisible and undetectable until it strikes its target a world of armchair assassins killing with impunity this is what awaits us unless Caruso is stopped my client one of eaters major private stockholders once the project cancels on ethical but without destroying the company in the process she has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype you will also need to deal with Caruso's lab head Francesca DeSantis a high-level ether employee and cut-throat corporate climber who holds the most intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place this is no ordinary contract 47 Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade not to mention our cooler ideals so failure is not an option I'll leave you to prepare I'll leave you to prepare for the first time so well claramente no va a ser fácil pero vamos a darle son dos objetivos es un virus un arma que lo que va a hacer es poder matar objetivos sin necesidad de tirar a otros zum27 y esto así que va a acordar qué pasa vamos a acordar qué pasa Bienvenidos a Sapaenza, 47 Silvio Caruso's familia home está justo al centro de la ciudad El bioengineer vive de una enfermedad de viajes Así que la corporación ETHER ha instalado un laboratorio de la ciudad de la ciudad en algún lugar debajo de la tierra Espera que los niveles de seguridad se aumentan mientras se acercan al virus Buen lucko, 47 Entonces dice que entre más me acerque al objetivo supuestamente bueno, está claro además de decirlo entre más te acerques al objetivo vas a presentar mayor cantidad de personas que te van a querer matar y creo que tengo el mismo fucking problema de la otra vez bueno entonces nos vamos a parar no sé por qué a veces tengo conflictos con con control y como o sea, como que conecto el control y el mouse como que interfiere por decirlo así no creo que me dejen entrar primero pero voy a intentar ok, muchas gracias era más que obvio no podéis ingresar pero tampoco tienen un camuflaje o una ropa como distintiva que yo pueda decir bueno una nueva oportunidad me encantaría me encantaría ¿es eso lo que quieres? no, por favor no, por favor ¿Quieres esperar a ese caruso extraño para el resto de tu vida? no, por favor 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 Chef Marcello Ray has hired a new kitchen hand by recommendation and the two have yet to meet could be a convenient way to infiltrate the mansion FYI according to our research Chef Marcello has been trying to replicate Isabella Caruso's famous home cooking but Silvio Caruso is not impressed I suggest you give him a helping hand entonces controlaron a Chef y yo puedo hacer el nuevo entonces pues voy a voy a ver si puedo entrar voy a ver si puedo claro no voy a entrar voy a entrar y voy a atacar este tipo no, cuando no sé por qué pasa esto chicos bueno yo lo arreglé así que nada un tema ahí medio no he pesado entonces tengo que tirarme este tipo le pongo le pongo le pongo a la extensión de las llaves para evitar entonces necesito entonces necesito necesito no tengo ningún objeto como abrir así que Voy a tocar el timbre Ahí viene Ahí viene Lo ven en el mapa Lo pueden ver en el mapa ¿En serio? Discúlpame, pero Creo que hoy día Si va a ser un día diferente para ti Nadie quiere ser pesado Ni nada, nadie te quiere robar No le voy a romper el cuello Es la única persona que puede verme O puede saber quién soy Es ella, ok Pero Solamente ella Así que no No sé la verdad Me dice Reúnete con el chef de la mansión No voy a... Ni siquiera sé por qué entra acá Pero... Wow Esto es por acá Puedo entrar Es lo malo de esto Yo creo que nadie más Me va a reconocer O sea Solamente ella Pero... Pero... A ver... Hay alguien más ahí Claramente... Claramente... Estoy pensando Estoy pensando un poco Qué hacer Porque no... Ella sigue parada ahí Entonces tengo gente Que me va a poder reconocer Si me ve No son todos Pero sí Una gran parte Lo que necesito Es hacerme un rato De este tipo de gente Por un tema de... De libertad O sea Con esto ya voy a poder Moverme un poco más Más libre Supongo Ellos no me conocen Hablar Entonces... La campana de la comida Los empleados de la cocina Hacen son una campana En la parrera Avisar a Silvio Escarzura De que esta servía La comida Quiere que prepare Esta salsa Me dice... Me dice... Deja de camuflarte Esta bien cerca la verdad ¿Qué es eso? Un ladrillo Un ladrillo ¿Habrá algo acá Para meterle esa salsa ¿Qué pasa ahí? Bueno, voy a grabar Porque... Ahí hay reticida Para mí la palabra Es solución al instante No, voy a grabar Si... No, voy a grabar Es que... No, voy a grabar No, voy a grabar No, voy a grabar en la cocina Y me hagan En mi verdad La verdad Honestamente A chef Entonces, le eché veneno, le eché veneno y iba a comer eso, así que... ¿Qué te pasa imbécil? Ya déjame, tranquilo, yo no he hecho nada, yo estoy simplemente paseando por aquí, pero yo vi ahí una tarjeta que me gustó, entonces, tarjeta de acceso a la mansión, una tarjeta de acceso para las dos entradas de servicio de Bill Kaus. Muy bien, ¿Qué más hay? Veo que nada más. No lo vayas a probar, porque si lo vas a probar... Ah, la que le está sirviendo, me parece estupendo, se finí. Vamos a ver qué pasa. Es que me interesaría ir con él y ver qué onda. Entonces, Silvio Caruso no me importa, la verdad. Es como que va a ser el más fácil de matar. No, en este episodio nos vamos a morar más, más tiempo, chicos, porque... Voy a cumplir, o sea, hacerlo completo, voy a terminar completo el episodio. Oh, si, ese es todo. A ver, ya estáis bien. Vamos a ver, ya estáis bien. A ver, ya estáis bien. Vamos a ver. Ya estáis bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tú ya has comido? Supongo ¿Comió algo? ¿O no comió nada? Creo que sí probó la comida Se siente mal Se siente mal Y se está yendo, ojo Algo está haciendo Estoy esperando, o sea, quiero ver qué pasa Estoy como vomitando ya Entonces debería haber muerto, en serio No, pero tampoco puedo meterme por acá porque el tipo de ahí me va a joder para mí Una cámara Una camarita Yo no sé si me vio No tengo como abrir la puerta No hay nada, ¿no? No, no hay nada Deseado seguir esta oportunidad Francesca DeSantis es evidentemente having an affair with Caruso's golf coach Roberto Vargas No hay nada No hay nada Vargas ha convertido a DeSantis' bedroom into a candlelit love nest Y plans to call on her after his golf lesson with Caruso Ok, esta es una oportunidad Eh, una nota Esa es una cita romántica Es lo único Televisor Y el tipo está vivo No le pasó nada, chicos 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 Vieron eso, que genial, no, pero yo creo que, creo que este, guau, viene, ahí hay una oportunidad, esa es una oportunidad, entonces, no sé qué hacer, la verdad, el veneno no lo mató, lo dejó vivo, y salir por cualquiera de estos tipos, o sea, salir por cualquiera de estos lugares va, creo que viene alguien, no sé, vamos a ver, nadie entra aquí, el tipo está, simplemente parado ahí, es uno, tampoco digamos que es mucho, ahí hay dos, ahí hay, uno, dos, entonces, definitivamente, ahora ellos no nos van a reconocer, tenemos mayor acceso, pero van a ver algunos de ellos que sí nos van a reconocer, o sea, no todos, pero, uno que otro sí lo va a reconocer, estoy tratando de ver las posibilidades, entonces, una cámara me ha grabado, aún no, a ver, no he hecho nada todavía, estoy en pañales, pero, es la única forma, no, 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 eso, no, 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 no. Si, Están adentro Y ese es como la oportunidad Ese tipo está ahí No puedo hacer mucho Porque está No tengo nada que hacer Francesca Sé, sé, sé No soy el que llamas Me dijo eso Pero... No puedo cambiar Así... ¿Tienes mi mensaje? Ok Hazte con la ropa el entrenador de golf Necesito... Encargarme de él Pero para ello Necesito encargarme... De él Ok, vamos a bajar Tenemos que salir Parle conmigo ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos una situación ¡Para ahora mismo! ¿Qué es eso? Y nos vemos... Entonces... Esta es la típica mierda Que puede pasarme Qué puede pasarme a mí, no, es la única y tiene ahí un tipo, está creo que está siendo escortado, el blanco se está yendo a otro sitio más alejado, podría ser, sí creo que sí, se lo están llevando a un sitio más alejado, claro pero ya sabe quién soy, uff, ya sabe quién soy, gran parte de la seguridad se movió, así que es como que mi punto es, entonces me voy a ir, voy a dejarlo ahí, es un poco tonto a lo mejor, pensar quién no me va a reconocer, me va a reconocer lo más probable, o no sé la verdad, pero hay que intentar, hay que intentar, hay que intentar, a veces no siempre lo más lógico es lo más lógico, no, en este momento, en este momento no me conviene, tengo que irme, aún me siguen persiguiendo, y el tipo, aún me persiguen, ni siquiera se han calmado las cosas todavía, ahí viene, ahí viene, le pegué, fue lo único que hice, fue pegarle, y automáticamente me cambió todo, o sea, muerte incidente, por qué muerte incidente, si yo le pegué, nada más, no sé, muerte incidente, qué es tu pie es, o sea, sigue, siguen, siguen alarmados, por decirlo así, por lo que pasó, y ya me contaron una muerte, mierda, 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 tío, mierda, ya perdí la oportunidad, ya saben que chicos, como grabé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, es decir, no sé, si, no sé, es decir, no sé, hay ya, si, no sé, A la mierda, en serio, y todo es muerte incidente, hijos de su madre, entonces volví a lo mismo, chicos, se va a hacer más largo, es lo que me imagino, probablemente, ya sabemos que el tipo vuelve y se sienta ahí, lo malo es que hay que esperar, entonces vamos a esperar a que se siente, entonces después de 10 minutos esperando a que se sienta mal, y se siente y todo el tema, estoy rogando por favor para que venga hasta para acá, ahí viene, entonces yo me voy a esconder acá, y lo voy a agarrar por la espalda, claramente, y como acá no lo siguen, porque el guardaespaldas no lo sigue, lo deja ahí, deja que se sienta mal y bote todo su desperdicio, es el momento perfecto para para empujarlo, y listo, estamos listos, ahora elimina a Francesca de los Santos, el genio, entonces lo están buscando, alguien podría hacerte daño, lo están buscando, definitivamente lo van a buscar, o sea, van a, y dice asesinato inadvertido, así que pareciera que todo salió como lo esperábamos, si, sobreescribir, entonces eso estuvo bueno, ok, y si, graciosamente, se fueron, o sea, ya no están los guardaespaldas, una cámara de seguridad, te ha grabado, dice, entonces, mi pregunta es, aquí hay algo, que era lo que recogíamos, Francesca de los Santos, es evidentemente, ha habido un asunto con Caruso, Roberto Vargas, un hombre notorioso, Vargas ha convertido a la habitación de los Santos, en una lluvia de amistad, y se planea llamar a ella, después de su lección de su golf con Caruso, entonces, nos grabaron, yo me pregunto, si es que puedo hacer algo acá, puedo hacer algo acá, me dice, una cámara está grabada, o sea, debería ser posible entrar acá, es tarjeta de acceso al laboratorio, una tarjeta de acceso al laboratorio de Ether, ok, entonces, ahora, mi plan maestro, sería, conseguir algún disfraz de, diferente a este, la verdad, necesito, 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 ¿qué necesito? Necesito algo diferente a eso, necesito, tengo que esperar chicos, así que voy a esperar un rato, entonces, después de una esperita, ya vemos que se está corriendo el tipo, y es el momento preciso, como para caerle encima, yo creo que le voy a caer encima de éste, entonces, en petit, creo, supongo, supongo, supongo que, si lo escondo ahí, no pasará nada, ¿no? No estoy seguro, la verdad, llevamos 40 minutos de grabado, que es bastante, y de aquí solamente algunos me pueden reconocer, entonces, ya, ya es hora de salir de acá, ni siquiera él me reconoce, así queda lo mismo, entonces, hasta ahí voy, bien, no, cero, cero problemas, no me ha ido, no había ningún problema, en éste, hasta el momento, entonces, ahora el punto va a ser, como consigo la ropa de él, Oh. Francesca. I know, I know. I'm not the one that calls. I did say that. I can change it. So, I can change it. Hmm. I'm using functions. We have it. I'm calling this. I'm going to wait. So, they tell me that I'm going to do it with the clothes of him. I have a little problem that I have to solve. I can change it. I can change it. Yeah, well. Entonces, si lo golpeo a él, si golpeo a este tipo acá, eh, lo van a escuchar. Lo van a escuchar, se van a dar cuenta y van a joderme la vida. La pregunta es, la única alternativa que tengo es que él salga de ahí. Es la única. es la única alternativa. Entonces, supongo que la forma más sencilla pensando que es lo correcto, no lo sé, es a lo mejor tirar una moneda si se dan cuenta va a volver, el tipo vuelve si se dan cuenta, el tipo vuelve ahora que hay que ir de nada, es mirar de nuevo o si se dan cuenta, si se guarda la mierda si a lo que hacia la mierda lo está en la mierda si, voy a hacer ti o ay miro Entonces estoy cagado, miserablemente cagado, él me va a reconocer, o sea, a veces me A veces yo le haga daño al otro Ya no tengo moneda No se han dado cuenta Pero me lo voy a llevar Se lo dejo ahí, se van a dar cuenta Entonces lo voy a esconder Necesito hacerme con los robocalls Ya vamos 45 minutos chicos, grabando y Y se me borra la cabeza No se si sea tan bueno Entonces el tipo hubo que esperar a que venga Entonces están investigando La zona, o sea, llegó Llegó el tipo a investigar Porque dijo como es posible que puedan Dejar sus armas o sus cosas botadas ahí Eso fue lo que dijo Mis monedas están por ahí Me lo voy a llevar también lejos Y me voy a hacer con la ropa del tipo Y luego Entonces podría meter 2 Entonces podría meter 2 Así que está todo bien Llama Llama Adesantis Llama Adesantis Como voy a llamar Adesantis Entonces Entonces Tengo el celular Es mi Roberto Servio de Chupo Roberto Servio de Chupo Guerto Hueberto Wüberto Entonces Corrutzo Estás ahí me dice Entonces Ninguno de ellos sabe Quien soy Esto no es una barra de deportes. No se ve y caminando, señor. Bien hecho, 47. El Santis estará aquí brevemente. Sugiero que... ...seguire en el mood. Y estos tipos pasan como si nada, por cualquier lado. El Mr. Caruso está muerto hace rato, señor. Entonces, vamos a esperar. Ahí viene la chica. Ojo. Voy a aprender esta música. Ahí viene ella. Está viniendo. Y yo no sé si entrará con los ojos de espaldas, la verdad. Eso es Francesca DeSantis. ¡Exculpe! ¡No! Entonces ya estamos con ella lista, ahora me dice destruye el virus Y aquí sí es un poco diferente el tema Uy disculpen, disculpen, disculpen señor, no fue mi intención, yo no quise entrar nunca por ahí, entonces, usted fue grabado por una cámara Wow, ok Entonces Gracias Gracias Entonces Están buscando Al señor Caruso Perseguido Por lo menos acá no Creo que esto es abajo, la verdad Entonces Por lo menos abajo me están buscando, ya voy una hora de episodio Que hago, que hago Entonces los tipos me están buscando, ya saben quién soy Ojo Abajo Creo que está el laboratorio Entonces no sé Estoy un poco Un poco desorientado, la verdad Entonces ahí viene Y es la única forma de lo que puedo hacer es cambiar de ropa Entonces aquí ya pasa desapercibido Por lo menos no por todos Pero por una gran parte Por lo menos aquí y ahora en este momento estoy desapercibido Y el laboratorio, ¿dónde estará el laboratorio? Me parece que es como subterráneo Parece Hay uno que sigue bajando No A ver chicos, esperenme un segundo Necesito ubicarme, en serio Hay un piso más abajo Vamos luego Esa escalera baja, o sea, sube y baja, pero... Acá hay otra escalera, entonces esto va a ser, yo creo, chicos, aquí ya logramos el objetivo, si no me equivoco, este es el piso donde necesito llegar, voy a guardar, porque ya han pasado mucho, mucho rato desde que logre llegar ahí, entonces podría pegarme contra esta muralla, no sé, puedo pegarme contra esta muralla, si puedo hacerlo, ir... Eso, esa es la idea... O esa es mi idea, por lo menos, mi idea es... esconderlo en algún lado... Entonces esa es nuestra forma de salir, supongo yo, el auto que está ahí, es como la forma de salir... Entonces... Creo que acá es el laboratorio, o sigue habiendo una escalera, creo, no, creo que aún sigue habiendo una escalera más abajo, aún... Pareciera que sí... No, no sé la verdad, estoy divagando por el sitio y viendo que dónde chucha es... Aquí, la verdad, aquí... Aún no lo sé... Y este auto no es... Y si vemos el mapa... Yo estoy en el nivel 3... Wow, falta mucho... Muchísimo... No se puede entrar ahí... No se puede entrar ahí... Y si... Y si... Yo estoy... Tengo... He... No se puede entrar ahí... ¿Estás seguro? ¡Tengo que estarlo! ¡No es, que estoy seguro! Eso es exactamente lo que estoy haciendo... OK... Veo, Estoy... Estoy una... 2 años... ¡Tengo que estar... Voy a dejar para que era luz Voy a... Voy a ver Voy a irme Es serio que si Yo tengo permiso así que Pero como no voy a tener acceso No entiendo ¿Y por qué no tendría acceso? Solo por curiosidad O sea... Si el científico no tiene acceso ¿Quién tiene acceso? Chico ya voy mucho tiempo intentando esto Y nace arriba O sea... Yo debería tener acceso acá Yo debería tener acceso ¿Por qué no tengo acceso? Bueno voy a tener que tirar una moneda acá Y matarlos así Y matarlos así ¡No! 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 No entiendo Entonces como llevamos casi 65 minutos, que es un episodio muy largo, creo que es uno de los más largos que he hecho, voy a aplicar la fuerza bruta. Entonces tenemos todo, tenemos todo lo que hemos hecho antes, pero esa entrada no la tenemos, y esa entrada es la que yo pienso que es. Esa es la entrada al laboratorio, no hay otra entrada chicos. Entonces ya... Entonces estos tipos no pueden ser noqueados, creo que acá abajo muy poca gente va a escuchar lo que va a pasar, así que... Supongo que... Creo que es la mejor forma chicos, no hay chicos que las vas a... Creo que es la mejor forma, no tienen al menos otra oportunidad. Entonces... Está lleno repletamente de seguridad, o sea, ya no... Lo bueno que no me... Les iba a decir, no me reconocen, eso les iba a decir. Pero me acabo de dar cuenta de que sí me reconoce, por lo menos él me reconoce. Y el de allá también me reconoce. Y el de allá también me reconoce. Entonces no sé si mejor sería usar la ropa... A lo mejor de... 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 No sé... De... Técnico... A lo mejor, tal vez... Tal vez... Sea mejor, no sé. No todos me reconoce. Pero... Varios me reconoce. No sé si... Como les digo, cuál sea mejor. Por lo menos ellos dos no me reconoce. Entonces... Entonces... Parece que acá es donde... No sé si... No sé que... Que sea bueno en este momento, la verdad. Pero los accesos... Chicos, este episodio va a durar muchísimo. Muchísimo. Ya bueno... No lo van a ver, lo van a ver casi al final. Pero... Pareciera que está todo bien. Voy a guardarlo. Ahí. En el contenedor. En el contenedor. Prototipo virus. Alive. Bien. En el contenedor. En el contenedor. En el contenedor. Perfect. Everything es en corrido. Y... Cercé a Jared. Cercé a Jared. Tal vez... Tres. 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 ¿No estoy seguro? No sé que hay que hacer. Informe. El laboratorio de la prueba tiene que estar bajo tierra las canciones. No, chicos, no sé. Voy mucho tiempo ya jugando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Me voy. Eso va a reventar. Todos los objetivos completos. Me tengo que ir ahora. Es la única salida. Es la única cosa que me falta. Después de casi dos horas de juego. El único punto es que no lo pueden ver. Vámonos. Vámonos. Wow, mucho rato. Mucho, mucho rato. Este episodio es demasiado largo. No. 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 ¿No? No. No. No, 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 no. O sea, lo que me parece raro es que en el juego como que te multan o te quitan puntos por matar gente y eso no sé si es bueno, malo, no tengo idea porque al final eres un asesino. Si no puedes matar gente es como, no sé, es raro la verdad. Entonces, 31.000 puntos y es lo que se eliminó a todo el mundo. Se hizo todo. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya son 77 minutos de gameplay. Los dejo, cuídense. No creo que lo vean todo, pero ojalá que lo vean todo. Y si es así, ya saben. Nada, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y espero arreglar esta mierda que se me ve mal completamente. Así que eso, cuídense.